Y siguiendo con las visitas de la gente que está participando en el enduro en la zona de Río Cuarto, es momento de recibirlo ahora al río cuartense Raúl Romano. ¿Cómo te va Raúl? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Apellido muy conocido de varios años en el ambiente de las motos, ¿no? Sí, yo no me dedicaba, pero tengo un tío que se dedicó mucho tiempo al motocross. Rubén Romano. Exactamente. Hemos compartido varias competencias con tu tío. Bueno, vos no te dedicabas a las motos, te dedicabas al rugby de pronto. Exactamente. Jugué 10 años al rugby en la universidad, después nos fuimos a jugar al aeroclub. Formamos el club y bueno, ya hace un año que me dedico al enduro. ¿Y qué pasó que se te dio por las motos? Fundamentalmente era como un sueño que siempre tuve y siempre estuvo ahí como en segundo plano. O sea que practicaste el rugby mientras te preparabas económicamente para... Para andar en moto, sí. Está bien. Bueno, y hace un año que comenzaste, habrás comenzado en el enduro del Conlara. Exactamente. ¿Y cómo te ha ido? Hasta ahora bastante bien. Arrancamos en principiantes y fuimos escalando rápidamente, cambiamos de moto y bueno, yo estoy corriendo en promocional en el enduro del Conlara. ¿En qué moto? En una Honda CRF 450. Bien. Y ya te ha sido, o te ha quedado chico, el enduro del Conlara en sociedad con Pablo Mora, como nos comentaba, se han ido a correr a Tucumán. Un salto bastante grande, pegaste rápidamente, ¿no? Bueno, pero eso es lo bueno de haber jugado al rugby, de tratar de superarse e ir a renegar. Y un buen físico. Y unos buenos kilos también, de más, porque no estoy entrenando. Pero la convicción, yo creo que el secreto de haber ido a Tucumán y haber llegado, era que la confianza que nos tenemos los dos, de llegar, sea como sea, llegamos con las motos rotas, pero llegamos. Con el físico maltrecho. Maltrecho. Seguro en moto es muy duro. Bueno, nos comentaba Pablo de esto de correr en equipo, en pareja. ¿Eso significa que se van ayudando en el camino? ¿Van siempre los dos juntos? ¿O uno va más adelante si puede? Se puede hacer de dos formas. Nosotros le dijimos ir juntos. Si uno se quedaba, se le rompía algo, el otro estaba para ayudarlo. Y sobre todo, psicológicamente. Porque la última hora, yo sobre todo la he padecido bastante. Y si no hubiera tenido Pablo que me iba empujando y vamos, que llegamos, vamos, no sé si llegamos. Es muy duro. La verdad, no sobrepasó la dureza. Pensamos que era duro, pero fue bastante superior a lo que esperábamos. Y cuando Pablo te decía, vamos que llegamos, ¿qué significaba? ¿Vos te querías quedar? No, no. Iba más lento. Estaba siendo muy lento porque ya no tenía más brazos, no tenía más piernas. Solamente la mente te iba empujando. Y llegamos. Veníamos los dos sin freno, hacía una hora y media. Era complicado. Duro. Bueno, y contanos en el caso tuyo. ¿Cómo viste los senderos? ¿Cómo viste la geografía por donde se corrió? No, la verdad, increíble. Sería... Yo creo que en Córdoba también se puede lograr algo así. Pero increíble porque pasas por todos los segmentos que se pueden durear. Desde piedra, unas trepadas interminables, bajadas, insufrible para el físico. Con muchos porrasos encima en las bajadas. El talcal que te comentaba, Pablo, que para la moto y para el físico no se podía respirar porque se levanta un polvillo que no se ve. La verdad, complicado, pero muy disfrutable. Para el que le gusta esto, muy disfrutable. Y ese tema del terreno, del talco en suspensión, que evidentemente debe complicar también a la mecánica de la moto, ¿puede haber sido también parte de, o el culpable, de parte de los abandonos que han habido? Sí, 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 sí. Totalmente. Primero que el fundamental abandono me parece que es el físico de los que participan. Y después, sí, la moto sufre continuamente. Va a una velocidad muy baja, no se refrigera, va en un lugar muy trabado donde no corre ningún tipo de aire. Nosotros tenemos problemas, sobre todo mi moto, de temperatura. Iba todo el tiempo tirando agua y, bueno, eso también nos demoró. Tenemos que esperar que se enfríe y se ir. Seguro. Y el ambiente, el clima, ¿cómo estaba? ¿Hacía calor? ¿Estaba frío? Sí, mucho calor. Yo creo que cuando largamos a las 10 de la mañana ya estaba en 27, 28 grados. Claro. O sea, terminamos la carrera con 30 grados largos. Seguramente que la organización lo hubiera hecho a propósito de largar a esa hora para que la exigencia fuera superior, ¿no? Sí, porque sobre qué es dura la carrera está dividida en dos formas. Largan los principiantes primero y los más rápidos tienen que sobrepasar sobre. Porque tienen un montón de exigencia sobrepasar a todas. Exactamente. Que eso fue uno de los inconvenientes. En el Talcal se hizo un tapón y tuvieron algunos tirados una hora esperando poder pasar. Y seguro. Decime, ¿y el público? ¿Acompaña? Hice una carrera que no se ve porque... Pero habrá algunos sectores que... En algunos sectores había mucha gente en los puentes, pasamos por abajo de los puentes, de la ruta 43 Tucumana, y había muy mucha gente. En la llegada también, un espectáculo muy bien armado. Bueno, ¿tu moto cómo quedó después de esto? Está para ir a entrenar con unos pequeños ajustes, unos cambios de rodamiento de ruedas, pero está. Y el freno de atrás que no llegó. Con lo cual, ¿vas a ir a la próxima del CONLAR? Creo que sí. Estoy peleando el campeonato de lo promocional y no puedo ir. Sí. Y en el caso tuyo también estás pensando, como Pablo, en el caso de él, reiterar, el año que viene lo del Tuque. Sí, las condiciones económicas están. Creo que sí. Y creo que también vamos a incursionar por primera vez en el Tuque. Bueno. Lo vamos a seguir acompañando a Pablo. Con lo cual se ve que Pablo te va empujando lindo, o te va tirando lindo. Sí, va tirando lindo. Para meterte cada vez más en esta aventura del Enduro, que evidentemente debe ser muy lindo porque uno ve las imágenes que nosotros estamos generando ahí en el CONLAR, atrae muchísima gente y fundamentalmente muchos pilotos. Muy lindo. La verdad es una actividad que te llena de satisfacción. Si la disfrutás realmente, más allá de la competencia en sí, el compañerismo. A ver, yo ya estoy grande, yo voy más por el asado, pero bueno, mi compañero me empuja para que sea más competitivo. Hay varios que hacen lo mismo. El otro día estuvo Andréo por aquí también y le dice que va un poco por el asado. Está bien. Y la diversión. Sí, es muy lindo. Raúl, gracias por tu visita. Seguramente no va a ser la última vez que venís por acá. Y bueno, que tengas la mejor de las suertes de aquí a fin de año en el Enduro del CONLAR. No, muchas gracias a vos. Déjame agradecer. También a mi familia que me acompañó, que me bancó. A Hugo Canales y al padre Pablo que nos bancaron con la asistencia de las motos. A Pablo, porque de que arrancamos a correr juntos y brindó con una amistad espectacular. Y a nadie más. Seguro que me había olvidado de algo. Ya, gracias. No, gracias a vos. Raúl Romano, entonces, otro de los tantos riocuartenses que está practicando el Enduro y ha pasado aquí por los estudios de Pesca. Enseguida volvemos.